Las redes sociales han utilizado la foto de un gato llamado Big Floppa para crear memes, imágenes trucadas, camisetas, estatuillas, videojuegos e incluso aplicaciones para teléfonos móviles. En realidad Floppa vive en Rusia y no es totalmente un gato. En abril de 2018, Andrey Bondariop, un videógrafo de Moscú, publicó en su cuenta de Instagram una foto de su mascota disfrutando de su comida. Un gato gigante de pelo corto con una gran nariz alargada, ojos verdes brillantes y orejas con mechones largos de pelo, escribiendo al pie de la foto, para convertirse en un gato grande hay que comer mucho. Este fue el comienzo del estrellato, donde en el 2020, el gato se hizo popular en las redes sociales y sitios web como Reddit, con el nombre de Big Floppa, el apodo le viene de sus orejas. En realidad se llama Gosha, traducido como Gregory en inglés, y es un caracal. El caracal es un felino de tamaño mediano, entre 60 y 92 centímetros de largo, sin incluir la cola, que vive en las sabanas y semidesiertos de África, Asia y la India. Pero Gosha nació el 21 de diciembre de 2017, en un criadero especializado en gatos salvajes en Ucrania. Esto quiere decir que Gosha podría ser un híbrido, no un caracal totalmente salvaje, sino una cruza. Felinólogos, ucranianos y rusos, trabajan en estas cruzas desde el 2010. Cuanto menos salvaje es la sangre, más cortos son los mechones de las orejas y más pequeño es el gato. Aunque también es sabido que los caracales se domestican con facilidad. Un caracal doméstico adulto pesa entre 15 a 25 kilogramos. Además, este gato ha heredado del caracal las orejas anchas con mechones, las patas largas y gráciles, y el color negro y gris de la cara. El caracal doméstico, por cierto, no provoca alergias. El caracal es una raza muy compleja, y solo las hembras son fértiles. La principal tarea de los felinólogos modernos es criar machos que sean capaces de tener descendencia. El precio de un gato caracal puede oscilar entre $1,500 dólares por un F3 hasta $15,000 dólares por un F1, teniendo en cuenta que los F1 son más cercanos al caracal puro, o sea, al caracal salvaje. Pero la pregunta aún está en pie. ¿Cómo este caracal híbrido llamado Gosha y puesto en las redes se hace tan famoso hasta llegar a ser un meme? Después de que los dueños de Gosha colocan esta foto en la internet, se hace totalmente popular. Lanzando una cadena de carteles desmotivadores, memes y fotografías trucadas. Al principio las fotos circularon en comunidades de memes en Instagram, y luego se extendieron a Twitter y Reddit. Los simpatizantes de Floppa pidieron permiso a la familia Bondariop para utilizar imágenes suyas para merchandising, saliendo a la venta tazas, figuritas y hasta cubos de Big Floppa. También en el 2021 apareció en la tienda de aplicaciones Google Play, una aplicación dedicada a Big Floppa, teniendo más de un millón de descargas. El juego consiste en una foto de Gosha que cambia de posición cuando se pulsa sobre él. Hasta ahora el juego ha recibido exclusivamente comentarios positivos. Para agradecer a la familia, algunos simpatizantes envían donaciones, donde una parte de las cuales se destina a ayudar a los demás gatos. Pero las donaciones no son suficientes para el mantenimiento de Gosha, que cuesta entre 270 y 340 dólares al mes. Esta cantidad solo cubre la comida y el arenero. Un gato adulto de este tipo come casi un kilo de carne al día. Ni siquiera toca la comida para gatos. No pueden comer pescado, productos lácteos ni especialmente carne de cerdo. Los criadores también recomiendan que solo beba agua filtrada. Gosha necesita un especialista en gatos salvajes que lo examine y vacune dos veces al año. Aparte de eso, según la familia Bondariop, no se diferencia de cualquier otro gato corriente. Tiene un carácter bastante canino, es muy devoto y no le gusta estar solo. Siendo muy cauteloso con la gente que no conoce. El comportamiento de Gosha es rudo, cuando no tiene otra cosa que hacer. Destroza trozos de cartón que sus dueños le compran especialmente para eso. Pero eso no le impide arruinar también el papel tapiz de la pared y los muebles. En cuanto al pelaje, mudan de vez en cuando, por lo que es necesario peinarlos. Les gusta mucho bañarse y a los caracales les gusta también salir a pasear. Si te gustaría saber más sobre Flopa o mejor dicho, este caracal Gosha, te dejo el enlace en la descripción de este video, donde podrás ver decenas de videos de esta interesante mascota. Nos seguimos encontrando aquí en Chusco, para los que engríen a su mascota. ¡Gracias! ¡Gracias!